Amada niña Josmariel Polanco, queremos agradecer a los familiares y amigos que nos honran con su presencia. Al mismo tiempo, les pido que nos unamos en oración para que el Dios Todopoderoso la llene de bendiciones, la guíe por el buen camino y la ayude a ser una persona de bien. Josmariel, me gustaría haber estado ahí contigo. Aunque a veces la vida nos presenta otra cara y no nos permite estar en los lugares que deseamos, por lo menos de cuerpo presente. Pero quiero decirte que mi corazón está contigo, celebrando este día tan especial. Te amamos y deseamos todo lo mejor en tu día. Disfrútalo. Un fuerte aplauso, por favor. Disfrútalo. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. poder